Gracias señor presidente, tiene razón el senador Larios que la del 37 constitucional contenida en el inciso C fracción tercera es una de las facultades decimonónicas que siguen prevaleciendo en el moderno Congreso mexicano. Tuvo su razón de ser, quizá haya quienes hoy defiendan que el Senado de la República autorice o no a un mexicano recibir en un país extranjero una condecoración. ¿Qué es lo que el Senado aprueba cuando autoriza que un mexicano reciba una condecoración? Pues en primer lugar, la calidad de la condecoración y en segundo lugar, la calidad del condecorado. Para que no se sujete a un dominio exterior, para que no se subordine a un interés extranacional, para que no sea sujeto de sumisión a dictados internacionales no claramente expresados en el seno de la Unión. Podríamos decir que hasta ahí está vigente la actual función. Yo soy uno de los que creo que esta facultad debe modernizarse para un mecanismo más eficaz, pero que debe seguir existiendo un mecanismo en la esfera del Poder Ejecutivo o del Congreso, pero mucho más pronto y expedito para que califique ambas calidades. Y eso es lo que hoy se está discutiendo. Yo coincido con quienes aquí han hablado de la poca calidad moral, política, que tiene el condecorado. Discrepo de aquellos que dicen que esto puede poner en riesgo la relación con Guatemala. La condecoración no proviene del gobierno de Guatemala. Es de un organismo empresarial, es de la Cámara de Comercio de Guatemala, al señor gobernador Juan Sabines. Compañeras y compañeros, en congruencia con mi voto en la Comisión de Gobernación, yo votaré en contra de esta condecoración. Yo no suscribí el dictamen, yo no suscribí el dictamen en la Comisión de Gobernador, solo en este caso. En Chiapas, en Chiapas, se concentra uno de los gobiernos con los mayores índices de desprestigio en materia de derechos humanos. Un gobierno del que cualquier partido político sentiría vergüenza ¿cómo ha manejado el Ministerio Público? Compañeras, senadores y senadores, Sabines es transversal a los partidos. Lo sabemos todos. Decide cosas en el PAN, decide cosas en el PRI, decide cosas en el PRD, que no nos asuste que venga defensa en todos los partidos. Pero también en todos los partidos hay quienes sabemos que este personaje es uno de los que ha distorsionado como ninguno en los últimos años la función del Ministerio Público y la ha manejado con criterios políticos, de persecución política, de revancha política. Hay una expresión brutal, solo posible en el cinismo de Sabines, en el caso del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Yo metí a la cárcel a Salazar y yo lo saco. Porque ese es el manejo hecho persona de la Procuración de Justicia en ese Estado. No reúne Sabines las cualidades para recibir una condecoración por respeto a los migrantes cuando no es capaz de respetar los derechos humanos de sus propios paisanos. Es un contrasentido. Es un contrasentido que andemos ahora, ahora sí, haciendo caravana con sombrero ajeno o siendo candil de la calle y oscuridad de la casa. Eso es lo que es Sabines con relación a los derechos humanos. Yo respeto a quienes en función de la facultad harán uso de ella y la aprobarán. entiendo plenamente esos motivos. En mi caso, votaré en contra. No merece Sabines ese reconocimiento, así sea, de un organismo empresarial de la República de Guatemala. Por su atención, muchas gracias. Gracias.